Wendy Guevara ha tenido una gran fama desde que se coronó como la ganadora de la casa de los famosos México, pues ha estado de fiesta en fiesta y de entrevista en entrevista. Esto ha afectado gravemente su salud mental, pues expresó que ha sufrido ataques de ansiedad por el gran cambio que ha tenido su vida de un momento para otro. Durante su encuentro con los reporteros, la misma influencer reconoció que aún no está del todo consciente de lo que está pasando y varias cosas le sobrepasan, pues no está acostumbrada. Todavía no me cae el 20, la verdad, a veces me dan ataques de ansiedad, se los juro, no me hago la víctima, de repente sales y ves tantas cosas que ya pasaron en dos meses y medio y es algo fuerte, mencionó. Reveló que tras ganar la casa de los famosos México no asimile al ritmo que ahora tiene su vida, por ello trata de acoplarse poco a poco a esta nueva etapa. Incluso personas cercanas a ella, como sus hermanos, dijeron que casi una semana después de haber ganado es que pudieron abrazarla y felicitarla por su éxito. Por su parte, Kimberly, la más preciosa, una de sus mejores amigas, contó que la nota desubicada, ya que aún no cree que haya obtenido tanta fama, sobre todo con los proyectos que tiene en Fuerta.